Bueno, ahí estamos. Entonces, un poco el día de ayer vimos todo lo respectivo al procesamiento de las observaciones a través del software GrabData. Estos software, tanto el que vimos ayer como el que vamos a ver hoy, son uno de los software, como mencionábamos, o como ustedes saben, existen distintas soluciones o distintos programas que nos permiten realizar las mismas tareas. Sí es importante que, como veíamos recién, nos tratemos de asegurar la compatibilidad de resultados. En especial en lo que tiene que ver con la transformación de las lecturas y con el cálculo de mareas. Como dije hace un ratito, puede llegar a haber pequeñas diferencias en la corrección de marea, pero en líneas generales debiéramos obtener resultados en el mismo orden. Estas pequeñas diferencias únicamente se deben al modelo, pero no son, no tienen una, no debieran tener una gran amplitud. Bien, entonces hoy a lo que nos vamos a abocar es un poco a la obtención de los valores de gravedad. Y en principio, a grandes rasgos, existen dos formas de calcular valores de gravedad. Un poco lo que recordemos que el paso siguiente, una vez que corregíamos por el efecto de mareas, era corregir o contemplar el efecto de la deriva. Y obtener los valores de gravedad para cada una de nuestras estaciones en donde estamos observando. En caso de que, por ejemplo, nosotros estemos trabajando en circuitos cortos de tiempo, con un máximo de dos a tres horas, nosotros podemos realizar una corrección conjunta de las mareas terrestres y de la deriva. Independientemente de lo que realizamos ayer. Esto es para obtener los valores de gravedad. La segunda opción es justamente la que nosotros realizamos. O sea, corregimos por un lado por mareas y luego calculamos la deriva y las diferencias de gravedad respecto de la estación base. Nosotros, por ahora, en el segundo caso, tuvimos en cuenta únicamente la primera parte, o sea, la corrección por mareas terrestres y un poco lo que se viene hoy es el cálculo de los valores de gravedad. Y para esto sí quiero remitirme a lo que mencionábamos ayer. Que si uno mide a lo largo o en una misma estación, lo que observa a lo largo del tiempo es justamente esta variación periódica asociada a las mareas. y en conjunto con una componente de deriva que llamamos deriva, que es esta componente que en principio dentro de un día de medición podemos asumir que tiene un comportamiento lineal. Si uno mide a lo largo, en una estación en particular, a lo largo del día, lo que va a observar es eso. Y eso es lo que nos da la posibilidad de corregir por el efecto de mareas siempre y cuando nosotros cerremos el circuito al final del día. Una vez que nosotros cerramos el circuito, lo que tenemos es la posibilidad de calcular la curva de deriva. Fíjense que en este caso, en este gráfico, lo que mostramos directamente son las estaciones que nosotros relevamos y las lecturas de nuestro gravímetro. Y fíjense que a lo largo de un mismo circuito, si yo por ejemplo salí en este punto y luego relevé esta cantidad de puntos, luego cerré el circuito luego de una determinada cantidad de tiempo. Y fíjense que si yo mido a lo largo, al comienzo y al cierre del circuito en la estación base, encuentro una diferencia de gravedad. Y esa diferencia de gravedad, entonces, está asociada al efecto de mareas y al de deriva instrumental. Si yo establezco mi circuito, mi apertura y mi cierre del circuito en un rango de dos o tres horas, yo puedo asumir que las mareas y la deriva se comportan en forma conjunta también de forma lineal. O sea, esto es, la marea en dos o tres horas no llega a generar una curva significativa. Entonces, puedo aproximar, en realidad voy a estar tomando un periodo solo, en donde puedo asumir la marea como una curva lineal y calcularla en forma conjunta con la deriva. Y esto es un poco lo que, tal vez, la corrección más sencilla que se puede plantear a la hora de obtener valores de gravedad. Y esto se hace de la siguiente manera. Nosotros vimos, por un lado, que tenemos las lecturas de nuestro gravímetro ya transformadas a unidades de miligal. Lo que se realiza es, justamente, tratar de predecir, a través de la recta que nosotros establecemos, o sea, de la recta de deriva y mareas en forma conjunta, a través de medir en la estación base, en la apertura y en el cierre del circuito, predecimos cuánto estaríamos observando en la estación base al momento que estamos observando en la estación determinada. Esto es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? O sea, estamos con el punto 1, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es calcular las diferencias de gravedad en cada una de las estaciones, por ejemplo, en la 158, al momento que... Perdón, respecto a la estación base. O sea, nosotros lo que queremos es la diferencia de gravedad entre esas dos estaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque en la estación base tenemos un valor de gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste calcular la diferencia de gravedad? Bueno, el cálculo de la diferencia de gravedad implica que nosotros tengamos que conocer cuál es la gravedad que hubiéramos medido en la estación base al momento que estamos observando en la estación 158. ¿Sí? Y eso se hace a través de una interpolación. ¿Sí? En donde tenemos en cuenta la curva de deriva y la curva de mareas que mencionábamos antes. Entonces, estas dos lecturas, ¿sí? Me permiten establecer cómo varía la... En forma aproximada me permite establecer cómo varía la gravedad en la estación base. ¿Sí? A cada tiempo. A cualquier tiempo. A cualquier tiempo dentro de este periodo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo puedo conocer cuál es la gravedad que yo mediría en la estación base a cualquier tiempo, puedo analizar las diferencias con respecto a la estación 158. Y como estoy en un lugar medianamente acotado, ¿sí? Justamente porque tengo que ir y volver en dos o tres horas, voy a poder calcular en forma directa la diferencia de gravedad entre una estación y la otra. ¿Sí? Entonces, esta lectura interpolada, ¿sí? Que ven acá, corresponde a la lectura que yo observaría en la estación base, ¿sí? Al momento que yo estoy observando en realidad en la estación 158. ¿Sí? Y la diferencia de gravedad va a ser justamente la diferencia entre la lectura observada en la estación 158 y la lectura que yo estoy interpolando. ¿Sí? Y esa va a ser la diferencia de gravedad que tenemos en el punto 158 respecto de la estación base. Obviamente, de nuevo, o sea, este procedimiento, si bien es un procedimiento de gravedad, es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que no podemos aplicar en circuitos extensos. ¿Sí? Dado que necesitamos asumir un comportamiento lineal de la marea y de la deriva. Bien, y para no confundirlos demasiado, veamos directamente un ejemplo, ¿sí? Estas observaciones han sido realizadas en la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Con un gravímetro Lacoste y Rambla. Fíjense que tenemos el mismo razonamiento, ¿no? O sea, tenemos una estación base, ¿sí? Medimos cuatro estaciones y cerramos en la estación base. En un rango de dos horas, aproximadamente. Tenemos nuestras lecturas en unidades de dial, ¿sí? Tenemos nuestras lecturas en unidades de miligal. Y el promedio de las lecturas, ¿sí? Es indistinto hacer primero el promedio y después la transformación. En este caso, directamente lo hicimos luego de transformar las lecturas. Y la lectura interpolada, ¿sí? Se obtiene de esta forma. Con esta ecuación que vemos acá. En donde utilizamos las observaciones final e inicial del circuito. O sea, de las estaciones base, ¿sí? Y los tiempos final e inicial. Y la lectura, ¿sí? Al tiempo inicial. Que básicamente nos va a estar dando un ordenado al origen, ¿sí? O sea, fíjense que esta... Esta ecuación tiene la forma de una recta, ¿sí? Y fíjense que el tiempo en X, ¿sí? Va a ser el tiempo en realidad en el cual estamos observando en cada una de nuestras estaciones. Bien. Entonces, la lectura interpolada se calcula de esta forma. Fíjense que si ustedes lo hacen, hacen cualquier cálculo de esta forma. Aplicando esta ecuación. Siempre la lectura interpolada, ¿sí? En la estación base, siempre va a corresponder con la que nosotros estamos observando. Porque justamente son las... Es parte de la ecuación de la recta que nosotros planteamos. Entonces, fíjense que tenemos exactamente la misma lectura para cada estación base, ¿sí? Y luego lo que tenemos es la lectura interpolada para el resto de las estaciones. Y una vez que tenemos la lectura interpolada, la diferencia de gravedad va a ser justamente lo que observamos menos el valor interpolado. Consecuentemente, vamos a tener un delta G igual a cero en la estación base, ¿sí? Y luego, por ejemplo, para el edificio Vicentini, ¿sí? A partir de calcular la diferencia entre la lectura observada y la interpolada, obtenemos una diferencia de gravedad de menos 0.831 miligal. Esta diferencia de gravedad va a corresponder, ¿sí? A la diferencia de gravedad entre el edificio Vicentini y la estación base, ¿sí? Y, consecuentemente, el resto de las estaciones. Si nosotros contamos con un valor de gravedad en la estación base, luego, a partir de sumar las diferencias de gravedad con el signo con el que cuentan, ¿sí? Obtenemos el valor de gravedad de cada una de las estaciones, ¿sí? Ese sería el razonamiento más sencillo, ¿sí? Y que uno podría hacer a mano. O sea, tenemos que tener en cuenta que esto no es lo que efectúan directamente los software hoy en día. O sea, los software realizan un ajuste por mínimos cuadrados, que lo vamos a ver ahora. Pero sí lo que me interesa ver es, o lo que me interesa de este tipo de razonamiento, es que entendamos de fondo qué es lo que estamos haciendo. O sea, cuál es el espíritu de obtener los valores de gravedad. Si uno comprende esto, luego le es más sencillo comprender la utilización de un software en particular. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Voy a asumir que sí. Así que el tx, ¿qué sería en este caso? El tx corresponde al tiempo en cada una de las estaciones que nosotros estamos observando en el medio. O sea, el tiempo en x corresponde al tiempo de cada una de las estaciones que nosotros observamos en el medio. El tiempo inicial está claro, ¿no? Es el tiempo de la lectura inicial, o sea, o de la estación base. Luego, el tx corresponde al tiempo en el cual observamos en cada una de las estaciones. En este caso, 1556, 16, 1638, 1679. Acá la hora está en formato decimal. La idea es esa. Nosotros lo que hacemos es evaluar esta ecuación en cada uno de los tiempos en donde nosotros observamos. Entonces, obtenemos la lectura interpolada al tiempo correspondiente en donde nosotros estábamos observando en la estación x. La estación x vendría a ser cada una de las estaciones que nosotros visitamos dentro del circuito. Bien. Muchas gracias, Ezequiel. No, por favor. Si se entendió esto, porque es el caso más sencillo, el paso siguiente es ir un poquito más allá. O sea, ¿cuál es el problema? Si yo en el campo tengo que hacer circuitos de dos o tres horas, me vuelvo loco. O sea, es imposible recorrer grandes extensiones de terreno. Y poder realmente cerrar el circuito en un rango de dos a tres horas. Directamente no es realizable. Y me sería imposible poder recorrer grandes extensiones como, por ejemplo, la extensión de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es, la gran limitación del rango de dos a tres horas está asociado a la corrección por mareas terrestres. Entonces, si yo utilizo una corrección de mareas que la obtuve por separado, o sea, que la obtuve a partir de un modelo, luego puedo realizar circuitos muchísimo más extensos. Y por esta razón, esta es la metodología que utiliza todo el mundo, en donde primero calculamos el efecto de mareas terrestres, y luego aplicamos la corrección de deriva y calculamos las diferencias de gravedad. Si, en caso de que estemos en este caso, en principio uno recomendaría no realizar circuitos más extensos de 10 o 12 horas. O sea, que si partimos de la estación base, a las 10 o 12 horas estemos cerrando el circuito para poder establecer una corrección de deriva y asumir, dentro de este rango, se podría asumir que la corrección de deriva es lineal, o sea, el comportamiento de la deriva es lineal. Si uno se extiende mucho más en tiempo, podría llegar a tener problemas con la deriva. Si, un poco esto lo conversamos ayer también. Bien, el razonamiento para calcular las diferencias de gravedad es exactamente el mismo que en este caso. La diferencia es que acá vamos a tener una columna adicional, que va a ser la marea y la lectura corregida por mareas. Luego, la interpolación va a ser exactamente la misma. Si, vamos a utilizar ahora las lecturas en la estación base ya corregidas por el efecto de mareas. Si, y luego obtenemos las diferencias de gravedad. Este método es un método mucho más preciso que el número 1, porque estoy utilizando correcciones reales de la marea. O sea, estoy pudiendo predecir en forma correcta el efecto de mareas en cada una de las estaciones, teniendo en cuenta las coordenadas y la fecha de la hora. Y por otro lado, este método nos permite tener un control un poco más realista de la deriva, dado que separamos los efectos de mareas terrestres y deriva instrumental. Bien, entonces, como dijimos hace un rato, este procedimiento en realidad, en general, lo realizan o se realiza a través de programas. Vimos un poco el día de ayer lo que es la corrección de mareas, o sea, la transformación de lecturas y la corrección de mareas a través de GrabData. Y luego, la corrección por deriva instrumental y el cálculo de los valores de gravedad, se obtiene a partir de un ajuste. Y en particular, vamos a ver el día de hoy algunas características del GrabNetG. Como dijimos de nuevo, existen otros programas que son igualmente válidos, si lo que uno debiera poder asegurar es la compatibilidad entre los resultados. Estos programas forman parte de la recomendación que nosotros realizamos desde Cirgas, dado que son los programas que han desarrollado Germán y Laura, más puntualmente Germán. y realmente son programas que están sumamente testeados, o sea, que los ha utilizado muchísima, muchísima gente, obteniendo muy buenos resultados. Así que, bueno, un poco vamos a ver estos. En líneas generales, todos los programas funcionan en forma similar, o sea, no es que existen grandes diferencias. Puede llegar a haber alguna pequeña diferencia en el método, pero el principio fundamental es exactamente el mismo. El ajuste se llama ajuste porque forma parte de, a partir de las observaciones ya transformadas y corregidas por el efecto de mareas, se plantea una ecuación de observación, y se utiliza el método por mínimos cuadrados para resolverlo. A grandes rasgos, tenemos una ecuación de observación de este estilo, donde tenemos, por un lado, nuestras observaciones ya corregidas, y luego tenemos una serie de parámetros que están asociados, por un lado, al instrumento, ya sea, por un lado, el factor de escala, el error del instrumento y la deriva instrumental, y por otro, lo que más nos interesa a nosotros es el valor de gravedad para la estación correspondiente. Pero fíjense que en este punto ya ingresamos las dos cosas que nos interesan. Por un lado, la deriva, que es lo que queremos corregir, y por otro, el valor de gravedad de la estación. Los tiempos tienen que ver con el tiempo al que nosotros estamos observando en la estación, en la estación K-ésima, en la estación K, y el tiempo T0 corresponde al tiempo en la estación base. Bien, a partir de acá, lo que se hace teniendo esta ecuación de observación, por un lado, en muchos casos se asume un error instrumental igual a cero, dado que es muy complejo poder estimar el error instrumental, dado que es una propiedad de cada instrumento, y de alguna manera, si el trabajo de campo estuvo cuidadosamente realizado, bueno, este valor debiera acercarse lo más posible a cero. Y por otro lado, si la utilización de los instrumentos que nosotros estamos utilizando en campo están cuidadosamente calibrados y mantenidos, etc., uno puede asumir que el factor de escala es igual a 1, con lo cual queda una ecuación perfectamente lineal. O sea, porque este término de alguna manera desaparece, y nos queda toda esta ecuación sin este parámetro, el azúcar. Ahora bien, entonces, en la práctica lo que se hace es, o los software lo que realizan es calcular la diferencia entre estaciones sucesivas. Entonces, si nosotros observamos en una estación, tomamos la diferencia de la lectura en esa estación, menos con la lectura en la estación anterior. Y lo que vamos a tener acá son, por un lado, diferencias de lecturas en estaciones sucesivas. Por otra parte, lo que vamos a tener es el parámetro de deriva, teniendo en cuenta los tiempos observados en cada estación, y las diferencias de gravedad entre estaciones sucesivas. Y fíjense que esto ya nos interesa un montón, porque si yo conozco el valor de gravedad en una estación determinada, puedo entonces establecer el valor de gravedad en la estación siguiente, o anterior. Si, consecuentemente, si conozco este valor de gravedad, puedo conocer este valor. Entonces, con este mismo espíritu, y teniendo en cuenta todas las observaciones, o todas las diferencias entre estaciones sucesivas, lo que podemos plantear es un esquema matricial, en donde tenemos una matriz de observaciones, que van a incluir todas las diferencias de gravedad que nosotros observamos entre estaciones sucesivas. Y por otra parte, vamos a tener del otro lado un vector de incógnitas, o el conjunto de incógnitas que nosotros queremos conocer, en particular, corresponde a las diferencias de gravedad y el coeficiente de deriva. Y por otra parte, la matriz de coeficientes va a involucrar, por un lado, a los valores de gravedad que yo conozco, en estos casos, y las diferencias de tiempo. Las diferencias de tiempo, obviamente, yo las tengo. Ahora, al tomar las diferencias de gravedad entre estaciones sucesivas, se introduce una correlación. Esto es, la correlación tiene que ver que si yo, por ejemplo, cometo un error en una de las observaciones, consecuentemente voy a tener un problema en la siguiente, porque estoy tomando diferencias entre observaciones. Entonces, el valor de gravedad me va a estar afectado por lo que yo observé en la estación anterior. Posteriormente, esta correlación se tiene en cuenta a la hora de realizar el ajuste. Pero por el momento, nosotros lo que tenemos es este esquema, con esta ecuación de observación, y una gran cantidad de ecuaciones. Porque yo lo que tengo son, para la cantidad de estaciones que observé, un número determinado de diferencias entre observaciones sucesivas. Bien. Entonces, esta correlación se tiene en cuenta a través del planteo de una matriz de pesos a la hora de realizar el ajuste. Este, este, la resolución de este sistema de ecuaciones, se realiza mediante el método de mínimos cuadrados. Esto, es básicamente mínimos cuadrados. Donde tengo, donde a partir de aplicar esta ecuación, puedo obtener mi vector de valores incógnitos o la respuesta de mis valores incógnitos. La matriz de pesos es la que tiene en cuenta esta correlación que yo mencionaba entre estaciones sucesivas. Y bueno, en principio, ¿qué es lo que incluye X? ¿Sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Una vez que resolvemos esto, o que el software resuelve esto, lo que a nosotros nos interesa son las gravedades de las estaciones, la deriva y la deriva instrumental. En caso de que nosotros querer determinar un factor de escala del instrumento, como veíamos antes, también es posible estimarlo. Pero en principio, si uno asume que el factor de escala del instrumento es igual a 1, lo que obtiene de este ajuste son las gravedades y la deriva instrumental. Gravedades y errores. Y desvíos estándar. Bien, esto ya lo mencioné sobre la matriz de pesos. Y bueno, como mencionaba en el caso de esta ecuación, si uno cuenta con valores de gravedad absolutos para las estaciones o ya observados previamente, puede obtener dentro del ajuste los valores de gravedad de cada una de las estaciones que uno está observando. Entonces, un dato de entrada para el programa que nosotros utilicemos siempre va a ser no solo las observaciones, sino también los valores de gravedad que utilizamos como base. una recomendación sería que en principio siempre utilicemos más de un valor de gravedad conocida para realizar el ajuste. Y esto tiene que ver con la diferencia entre un ajuste libre y un ajuste con condiciones de contorno en donde desde el punto de vista estadístico uno obtiene mejores resultados si utiliza más de un valor de gravedad. Entonces, está bueno, es un buen ejercicio a la hora de plantear nuestro trabajo de campo que tratemos de utilizar a la hora de abrir y cerrar nuestros circuitos más de un valor de gravedad conocida dentro del circuito que estamos observando. Por ejemplo, en el caso de las líneas de los ejemplos que vamos a ver nosotros utilizamos un valor de partida si partimos de una estación base y luego de varios días llegamos a otra estación con valor de gravedad conocida. Entonces, tenemos luego para hacer el ajuste dos valores de gravedad para involucrarlo. Si uno planteara un ajuste global de red como me consultaban ayer, obviamente lo que haría es involucrar todas las observaciones, en el caso de Bolivia estas 400 estaciones observadas y con sus vinculaciones a los 15 puntos y en el programa de ajuste ingresaría los 15 puntos observados con gravedad absoluta. Esa es la idea, pero siempre utilizar más de un valor de gravedad conocida. Si nosotros luego, por ejemplo, estamos realizando el ajuste de líneas particulares. Bien, yo un poco la descripción que hice tiene que ver con o está asociada al autor Andersen y Forsberg de un programa similar a GravNet. GravNet G utiliza el mismo concepto con algunas salvedades en la definición de la matriz de pesos y en términos de la aproximación de mareas. Yo lo que les mencioné es que en esta ecuación teníamos el parámetro de deriva y lo que mencioné fue que en principio uno asume siempre que esta deriva tiene un comportamiento lineal en el tiempo. Ahora, podría plantear modelos más complejos. O sea, podría plantear modelos que se asemejen tal vez a un polinomio de bajo grado y justamente eso es lo que realiza GravNet G. GravNet G utiliza una aproximación un polinomio de Taylor de bajo grado de tercer grado para considerar o para calcular la deriva. en principio uno podría decir que este tipo de aproximación es una aproximación más o un modelo más preciso de la deriva pero en principio en líneas generales la deriva se comporta en forma lineal en el tiempo y programas que utilizan una aproximación lineal arrojan similares sino los mismos resultados y como vimos la deriva cambia en el tiempo con lo cual el coeficiente de deriva es calculado en forma diaria o incluso dentro de cada uno de los circuitos que nosotros observamos básicamente uno dice un día un circuito que es lo que suele suceder en el campo entonces la deriva se calcula dentro de cada circuito y de nuevo la deriva instrumental que calculamos para un circuito no es válido para el siguiente entonces eso lo tenemos que tener en cuenta no podemos utilizar la deriva cambia en el tiempo y tiene que ver con propiedades intrínsecas del instrumento y del movimiento que nosotros hacemos instrumento etc entonces tenemos que calcular la deriva para cada uno de los circuitos que nosotros estamos observando ese quiere disculpar una duda ¿cómo? de nuevo en el término de la deriva de los instrumentos actuales solamente nos sirve un ejemplo que hay un día que ha abierto la línea a la paz un duro de hecho el comportamiento de la deriva de instrumento tiene que ser un ejemplo digamos 0.01 en todas las lecturas tiene que ser ese comportamiento de la deriva a ver la deriva existen dos dos tipos de deriva por un lado se define lo que es la deriva estática y la deriva dinámica esto lo menciono a grandes rasgos como para que como para que entendamos el concepto detrás ahora voy voy a ir puntualmente a la a la pregunta que me hiciste la deriva estática es aquella deriva que está presente en el instrumento si nosotros no lo estamos no lo estamos moviendo o sea si nosotros estuviéramos midiendo en forma continua en una única estación como mencionábamos antes veríamos una curva de deriva y esa curva de deriva nominalmente por la fábrica por la Costi-Romberg menciona que es de 0,001 entonces ellos proponen o en realidad lo que mencionan es dentro de la descripción del instrumento es que la deriva estática si uno no mueve el instrumento es de 0,001 o sea de miligal estamos hablando de un microbal eso por por día o sea de 0,001 miligal por día ahora el otro concepto es el de deriva dinámica la deriva dinámica surge cuando nosotros movemos el instrumento o sea si nosotros estamos moviendo el instrumento de una estación a otra o la tenemos o movemos el instrumento dentro de una camioneta lo que sea lo que lo que lo que sucede es que esa deriva la deriva que se llama estática difiere de lo que o la deriva real que nosotros calculamos difiere de la deriva que que nos propone el fabricante y eso se llama deriva dinámica porque nosotros de alguna manera estamos moviendo el instrumento con lo cual podría llegar a suceder que las vibraciones generen un desgaste adicional o que posicionemos el instrumento de una estación a otra entonces al estar moviendo el instrumento generamos una componente de deriva adicional que se llama deriva dinámica la deriva dinámica como y bueno inevitablemente la tenemos que calcular de esta forma que vimos a partir de una aproximación lineal la deriva dinámica va a cambiar día a día o sea no es algo que vaya a mantenerse constante incluso podríamos tener coeficientes completamente distintos de un día al otro porque depende de las propiedades del instrumento del día en particular y del movimiento que haya sufrido el instrumento en ese día lo que no quiere decir que esté mal operado o sea a ver la deriva va a ser algo inevitable en nuestras observaciones que nosotros consideremos una deriva adicional a la deriva que nos que nos da el fabricante tiene que ver con con que movemos el instrumento y necesitamos mover el instrumento o sea no tiene que ver ni siquiera estoy hablando de golpeos de golpes en el instrumento o algo por el estilo simplemente es una cuestión que aparece por mover el instrumento y esta va a cambiar contestando puntualmente tu pregunta va a cambiar día a día y si uno incluso hiciera circuitos dos ponele yo decía bueno duración máxima de un circuito 10 a 12 horas ahora si uno hace dos circuitos de cuatro horas va a encontrar que la deriva cambia en cada circuito y eso depende del circuito que nosotros estemos considerando es la consideración que nosotros estamos haciendo con un comportamiento lineal intenta o con un polinomio intenta describir el comportamiento de la deriva ahora tranquilamente la deriva se podría comportar de forma distinta entonces lo que tratamos de hacer con este tipo de corrección es minimizar el error generado por la deriva pero no tenemos forma de conocerla en forma real la deriva instrumental pero si contestando puntualmente va a cambiar en principio uno diría circuito a circuito por eso se la determina dentro de cada circuito observado ya se va a decir eso bien ahora y un poco ya cerrando lo que sería esta parte mi intención era no solo analizar un poco lo que es procesamiento y ajuste sino también un poco analizar algunas buenas prácticas a la hora de salir al campo que nos permitan obtener el mejor valor de gravedad posible para nuestras estaciones nosotros podemos tener tenemos en la realidad o sea el valor de gravedad de la estación va a estar afectado por muchos errores instrumentales errores en las lecturas nivelación del instrumento el rebote del resorte al ser liberado tener bajo voltaje en la batería o sea si tenemos poca batería el factor de calibración o contar con una deriva instrumental ahora todo eso nos va a estar limitando los valores de gravedad que nosotros estamos calculando o sea tengamos en cuenta que es imposible obtener un buen posproceso si no hicimos un buen trabajo de campo entonces es importante que tengamos en cuenta la estrecha relación que existe entre el trabajo de campo y el trabajo de gabinete o el posproceso o sea una cosa depende de la otra y yo eso lo planteaba cuando trabajaba en el instituto el trabajo del observador es esencial el trabajo es de las cosas de las cuestiones más importantes dentro de lo que es las redes gravimétricas porque sin un buen trabajo de campo no hay forma de que obtengamos valores precisos y confiables de gravedad en posproceso si el trabajo de campo no estuvo bien hecho no podemos solucionar problemas en 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 el en el en el postproceso entonces es importante que a la hora que salgamos al campo seamos por un lado no solo cuidadosos sino también que tengamos en cuenta algunas tal vez buenas prácticas que uno puede llegar a implementar en el campo y que permitan luego poder hacer el mejor o poder obtener luego los mejores valores de gravedad posibles y bueno frente a estos problemas existen ciertas soluciones o sea por un lado si uno está trabajando con gravímetros de lectura óptica como son los Lacoste y Rombard uno podría decir bueno tomo varias observaciones por punto o sea tomo varias lecturas por punto como mencionábamos el día de ayer por ejemplo tres en un rango corto de tiempo para justamente detectar cualquier error que pueda llegar a ver o que podamos llegar a cometer a la hora de observar distinto de si uno trabaja con un gravímetro síntrex donde las observaciones son más independientes y uno puede directamente configurar el instrumento por otra parte es bueno controlar en forma repetida el nivel del instrumento o la nivelación del instrumento nosotros por ejemplo en el instituto lo que hacemos es colocamos el instrumento o sea lo posicionamos lo nivelamos luego liberamos el 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 resorte en el caso de los Lacoste y Romberg y esperamos unos 15 minutos para que el resorte se estabilice luego de eso a la hora de tomar la observación realizamos un nuevo control de los niveles para ajustar cualquier cosa que haya que haya sucedido en la nivelación y recién ahí planteamos la observación un poco relacionado es el punto siguiente esto de posicionar el instrumento y esperar un tiempo prudencial para que el resorte se relaje la recomendación que yo pongo esos 15 minutos es la metodología que nosotros utilizamos en el Instituto Geográfico Nacional de Argentina por otro lado se recomienda también el hecho de calibrar el instrumento en forma periódica esto en especial si el instrumento sufrió algún golpe o algún problema y una forma de calibrarlo y de generar un buen control del instrumento es a través de líneas de calibración o sea de líneas que cuentan ya con un valor de gravedad y que nosotros podemos visitar calcular las diferencias de gravedad y contrastar o corroborar que los valores de gravedad que nosotros obtenemos sean consecuentes con los originales con los establecidos para la línea de calibración y otra otra metodología de control es el hecho de poder realizar controles en una en una estación fija o sea midiendo a lo largo del tiempo de manera de poder controlar por ejemplo la deriva si la deriva es muy alta eso es algo que aparece en forma sencilla a través de mediciones continuas y luego una una cuestión interesante que yo esto lo lo transmito como una metodología que hemos implementado en el instituto no es algo que yo lo haya visto en en otros lugares pero si a veces nos permite estar o al menos corroborar o controlar nuestras observaciones a lo largo de la campaña y este control diario tiene que ver con el análisis de los circuitos o sea una vez que terminamos de observar nuestro circuito podemos generar un control sobre las observaciones que nos que nos permita por ejemplo detectar cualquier problema en el día de observación o sea porque ¿qué pasa? si si yo tengo algún tipo de problema con el instrumento a lo largo del día y no tengo forma de corroborarlo luego los días posteriores van a sufrir el mismo problema entonces voy a estar perdiendo eventualmente observaciones o calidad en las observaciones si no encuentro a tiempo el problema y por esta razón dentro del instituto desarrollamos un control diario de las observaciones que ahora un poquito más adelante lo voy a mostrar por otro lado si no por favor hablando de esta situación del control diario de las observaciones es muy importante tú sabes cuál ha sido no sé si tal vez sabes cuál ha sido la metodología que se ha ido trabajando y si yo comparto esta situación en lo que tú dices de que el control diario de las observaciones durante la campaña y es justo todo lo que nos socia acá Bolivia lamentablemente los primeros años que hemos trabajado hemos actuado como operadores donde íbamos al campo y todo el trabajo de campo traíamos las lecturas y bueno esas lecturas también a la universidad de Ohio si en alguna ocasión nos habían sentado y vamos verificar esta línea ahí está bien lamentablemente no nos capacitaron en esa situación de hacer este control diario de las observaciones durante la campaña tal vez hubiésemos minimizado muchos errores que tal vez se presentan en el campo exactamente creo que ese es el espíritu o sea minimizar los errores ese es el espíritu de fondo o sea justamente por eso es tan importante la relación entre el campo y el trabajo de gabinete o sea porque cualquier y esto lo digo desde el punto de vista de que incluso es importante que el que sale al campo tenga ciertas nociones también sobre el postproceso porque de esa forma va a poder corroborar ciertos aspectos y mejorar la calidad de los resultados y la confiabilidad de los resultados y es eso minimizar los errores que puedan suceder en el campo yo ahora un poquito más adelante en dos diapositivas voy a mostrar cuál es el control que nosotros realizamos y que es un control sencillo y que podrían implementar si ese quiere volverte a recalcar ya lo dijiste que sobre este control diario compartiendo las experiencias en el auditorio si es entre nosotros hemos pesado realmente mi persona que ha salido bastante años que vivimos un 10 años que se vive del campo lamentablemente bueno no sé por qué no nos podrían enseñar esta situación y poder minimizar ciertos errores trabajando yo en campo yo siempre he dicho mi sobre tener o sea los para hoy y que es mejor corregir el campo en el lugar y no después de desde por nada ya es otro costo un tiempo nada entonces gracias Ezequiel en la situación quisiera que nos des un poquito más de en este control diario observaciones de una campaña para minimizar tú sabes que las campañas ya no son como GPS que son cortas no puedes ver a repetir un punto ejemplo de gravimetría es una línea gravimétrica que sale y se quiere de una distancia son distancias largas y volver a hacer esa distancia es muy costoso exacto como te digo yo tengo bastante experiencia en el campo y es como te dice doloroso y volver a superar tiempo el factor económico minimizar con esto como tú dices el control de lo que tiene que hacer al llegar en la noche controlar tu línea que has hecho exactamente volver a repetir pero ya en el lugar gracias Ezequiel no por favor completamente de acuerdo con tus palabras en realidad un poco creo que muchos de los países de la región Sirguegas sufrimos el mismo problema la plata no es infinita y el costo económico que implica salir al campo y medir y estar obviamente 30 días 40 días afuera es altísimo y y bueno y comparado a otras técnicas tal vez gravimetría es una técnica cara ¿sí? o sea ya contar con un instrumento es algo complejo y y bueno justamente un poco con ese mismo espíritu entendiendo las mismas problemáticas que vos mencionás y que nosotros tenemos dentro del Instituto Geográfico Nacional fue que intentamos plantear manuales que que sirvan y y estándares que sirvan justamente para luego poder obtener el mejor resultado posible así que yo un poco ahora voy a voy a mencionar un poco cuál es el el control que que nosotros realizamos después podemos podemos seguir conversando como para como para ver por ejemplo que si si ustedes podrían implementar algo similar gracias bien obviamente cuando nosotros salimos salimos al campo la realidad es completamente distinta o sea podemos tener cuestiones ambientales que también van a estar afectando obviamente nuestro nuestras observaciones con las que inevitablemente tenemos que lidiar o sea si ya sea efectos de temperatura o presión o ya sea un viento que se que se vuela absolutamente todo pero que igual tenemos que tomar la observación en esa estación entonces esas cuestiones también generan errores en nuestros valores de gravedad y bueno la realidad es que con el clima uno tiene que tiene que lidiar inevitablemente pero si por ejemplo es posible detectar errores como como golpes al instrumento a través de de nuevo lo que lo que decíamos decían no 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 queriendo ser repetitivo sino 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 queriendo mostrar cuál es la importancia del del control de las observaciones a lo largo a lo largo de la campaña y se quiere aquí tal vez argumentar un poquito más y haciendo conocer a todo el curso del proceso de energía en estos sesores ambientales yo he vivido en carne propia que se puede decir hay acá tal vez muchos conocen la mina San Cristóbal que es una mina de oro que justamente detrás de la montaña del cerro que nosotros llamamos había un punto para poder realizar las mediciones y como no podíamos estabilizar el equipo la línea de fe se movía de izquierda a derecha en ese punto uno o dos horas tratando de estabilizar el equipo de mantener la línea de fe pero no la línea de fe era así de izquierda a derecha de izquierda a derecha no podíamos también un poco en el salar de la UNI si en algunas ocasiones más propiamente cuando estábamos en el centro del salar aunque la línea de fe que no tenga un comportamiento estático como el cual tiene las lecturas después sí el viento es bastante acá hay un sector muy fuerte y también como tú dices la presión atmosférica el bosque mismo es realizar las mediciones en el parque de Maracá hablando de nuestras ejemplos de la parte de Llanos Santa Cruz para hacer las mediciones en el Sinala por ejemplo ahí hemos tenido bastantes problemas también para hacer las mediciones justamente con este de la medicina de la Sinala sí bueno las precipitaciones también afectan incluso cables de alta tensión yo he encontrado me ha pasado en campañas en donde tal vez teníamos que medir en un punto en particular y si un cable de alta tensión me estaba pasando por arriba las observaciones tenían muchísimo mayor ruido digo son sí hay cuestiones ambientales que que bueno que inevitablemente afectan las observaciones y con las cuales obviamente no nos queda otra que lidiar ya ahí es es como que no podemos no podemos inventar nada o sea esas son cuestiones que ya exceden un poco lo que lo que la observación en sí o el trabajo el trabajo de campo en sí o sea son cosas que inevitablemente suceden y en alguna ocasión también pasó esto de ese tiempo de la mejor también oficialmente se puso junto ya cuando hizo el trabajo gps después salida de igual podríamos establecer lo que lo que tener que tratar y no se me ha dado que por ahí era que estaba pasando el gasoducto Ah, mira Sí, era muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí Son problemas que uno va a tener en el campo y con inicias y hay que minimizar los procesos para poder utilizar un campo y con los procesos Sí, 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 sí Ni hablar Y bueno, un poco con respecto al control de las observaciones en campaña nosotros hemos diseñado, por un lado, dos aspectos dentro del instituto El primero tiene que ver con un... O sea, siempre lo que vamos a estar haciendo es el control diario va a tener que ver con el control de los circuitos que medimos en ese día O sea, ya sea un solo circuito si medimos 10 horas o 12 O dos o tres circuitos dependiendo si cerramos el circuito en menos tiempo Pero el espíritu siempre es el mismo O sea, lo que buscamos es controlar las lecturas dentro de cada circuito Y en particular, o sea, si uno cierra el circuito Lo que puede realizar en forma muy rápida es el control de la deriva O sea, si uno cerró el circuito ya está en condiciones de calcular la curva de deriva Y en particular, nosotros dentro del instituto hemos... O sea, dado que podemos aplicar una corrección de mareas rápidamente Por ejemplo, con GrabData Luego podemos establecer la corrección de deriva instrumental Calcular la deriva instrumental del circuito O dentro del circuito Entonces, hemos desarrollado una serie de parámetros En los cuales recibimos un aviso En caso de tener una deriva excesivamente alta O que podamos estar en caso de, por ejemplo De circuitos que son excesivamente largos Por ejemplo, en nuestro caso Si nosotros realizamos circuitos de más de 10 horas Bueno, el programa nos arroja un mensaje De que podríamos llegar a tener una deriva no alineada Inevitablemente, ya el circuito se cerró Si uno está en 10, 11 horas Bueno, está más o menos dentro de los límites La idea es justamente que sirva como para decir Bueno, el día de mañana Intento cerrar el circuito en menos tiempo En particular, con la deriva alta Sí es algo que hay que prestar atención O sea, si nosotros tenemos una deriva alta Puede que tengamos algún tipo de problema en el instrumento Con lo cual, si tenemos una deriva alta Tal vez convenga al día siguiente Realizar un pequeño control En una línea de calibración que uno establezca O visitando una serie de puntos O midiendo a lo largo de un día En una estación fija Entonces, podríamos A la hora de detectar un problema determinado Intentar encontrar una solución Y en particular Calculamos lo que son diferencias de gravedad Estos delta G No son el delta G Respecto de la estación base Lo que hacemos es Calcular diferencias de gravedad Para puntos Que fueron remedidos dentro del circuito Esto es Por ejemplo Si nosotros utilizamos El método de ida y vuelta Básicamente nosotros lo que tenemos Tenemos dos lecturas Por cada estación que visitamos Entonces podemos calcular Una diferencia de gravedad Entre la primera lectura Que realizamos sobre ese punto Y la segunda lectura Que realizamos sobre ese mismo punto Y de esa manera Y ese es el delta G Que establecimos ¿Por qué? Porque de alguna manera Si encontramos La gravedad A lo largo del día Si ya las observaciones Se encuentran corregidas Por mareas Y por deriva La gravedad en el punto No debiera No debiera variar Significativamente O sea Debiéramos tener valores Muy cercanos Entonces Si tenemos una diferencia Demasiado grande Esta va a estar asociada A algún problema instrumental O algún error Que pudimos haber cometido En alguna observación En particular ¿Sí? Entonces Nosotros en particular O Sí Nosotros en particular Preferimos El método de ida y vuelta Justamente con esta posibilidad De poder De poder calcular Las diferencias de gravedad En una misma estación ¿Sí? Pero es cierto Que después tenemos El limitante de tiempo Entonces Si bien esto es algo Que podemos realizar Al mismo tiempo Tenemos que Que tener en cuenta Que La realidad en el campo A veces es otra ¿No? En el mejor de los casos Si uno puede Realizar el circuito De ida y vuelta Excelente Porque puede controlar Este tipo de cosas De otra manera No va a poder controlar Las diferencias de gravedad ¿Sí? Pero por ejemplo Tranquilamente Podría Tomar un Un punto intermedio En vez de hacer Un circuito De ida y vuelta Hacer Un circuito De medición Sin reobservación Pero con un punto Adicional en el medio Entonces yo por ejemplo Relevo todos estos ¿Sí? Y a la vuelta En realidad Relevo solo este Y después vuelvo A la estación bar Y eso nos permite Por ejemplo Ahorrar tiempo Y nos da La posibilidad De realizar Un pequeño control En el medio ¿Sí? Sobre las diferencias De gravedad En un mismo punto Eso es Ese que lo que tú dices Cuando tenemos Realmente acá Las líneas Se hacen de esa forma ¿No? Sales de un punto conocido Tratas de llegar A otro punto Conocido también ¿No? Para hacer una línea Pero En el sector De las fronteras Cuando ya hemos hecho Las líneas Es como Como nosotros Vemos llamado Porque no teníamos Ya Con qué En la sala Eso es Eso es Completamente Cierto En realidad A ver En este caso No estamos No estamos Hablando De De partir Con De estaciones Con valores Conocidos Estamos hablando De partir De una estación Base Y volver A la estación Base Esto lo podemos Hacer En cualquier lugar Sea donde sea Donde estemos midiendo Siempre y cuando Hayamos Abierto el circuito Y cerrado el circuito Al final del día ¿Sí? Eso es Es Intrínseco A el circuito Que nosotros Estamos midiendo Y lo podemos Realizar en cualquier Caso ¿Sí? Es cierto Que a la hora De ajustar Los valores De gravedad O sea De obtener Los valores De gravedad En líneas De frontera Vamos a tener Un problema Yo lo que decía Era que Preferentemente Teníamos que Tener Líneas ¿Sí? Observadas Entre O utilizar Más de un punto De gravedad Para Conocida Para obtener Nuestros valores De gravedad Pero es cierto Que en líneas De frontera Eso no es posible Y en esos casos Uno lo que utiliza Es directamente Un único valor ¿Sí? O También lo que puede Es agregar Incluir esa línea Incluir el ajuste De esa línea Con una línea Anterior Y ahí lo que va a estar Utilizando Son tres valores De gravedad ¿No? Porque vamos a tener Dos Que están dados En una línea Determinada Y la continuación Que va a estar dado Por un valor De gravedad ¿Sí? Entonces El del final O Los puntos Que llegan A la frontera Van a estar De alguna manera Utilizando más De un valor De gravedad Para obtener El ajuste ¿Sí? Estas son cuestiones Que uno puede Ir teniendo en cuenta A la hora De realizar El postproceso Pero Esto que estamos Viendo acá Es Es intrínseco A cuando Salimos al campo A cuando Realizamos el circuito O sea La deriva Es algo Que lo podemos calcular Más allá De si tenemos Un valor De gravedad Conocida O no lo tengamos ¿No? Es Es independiente Y la otra Cuestión Es la utilización De estaciones Auxiliares ¿Sí? Que yo las agregué Dentro del método Ida y vuelta Agregar Una estación Auxiliar Que está Simplemente Un poquito Separada De la estación Al principio Y al final ¿Y esto por qué? En especial Al final Es importante Porque por ejemplo Si yo mido ¿Sí? Ida y vuelta Yo lo que tengo es Mido toda la ida ¿Sí? Llego a esta estación Y automáticamente vuelvo Entonces Todas las estaciones Me van a quedar Con dos observaciones ¿No? A la ida y a la vuelta Salvo esta La última No me va a quedar Me va a quedar Con una única lectura ¿Sí? Entonces ¿Por qué agrego Una estación auxiliar? Y bueno Porque justamente Para poder agregar Para que el extremo Del circuito En realidad Vaya a ser Virtualmente este ¿Sí? Y tenga Dos estaciones Dos observaciones Del punto Que estoy tomando Como final del circuito ¿Sí? Luego Calculo En forma De esta forma ¿Sí? La deriva Y qué sé yo Y lo que Y lo que Y lo que Realizo a la hora Del ajuste Cuando sí Realizo el ajuste ¿Sí? Estos puntos No son tenidos En cuenta Dado que ya Tengo las observaciones Que yo quiero Para mis estaciones En particular ¿Sí? Esto es una Una gran ventaja Y es Y es algo Que demanda Muy muy poco esfuerzo ¿Sí? Porque simplemente La estación auxiliar Es agregar Tres lecturas 50 centímetros Separados De la estación Que nosotros Queremos medir ¿Sí? O del pilar Que nosotros Queremos medir Es Ahí contándote Un poquito Lo que Bueno Acá El video Es hecho Que cuando Se ha sucedido Esta situación Es de que Esperábamos Nosotros Por lo menos Una media hora Para Por cinco minutos Y volver A hacer La que Decide La La No sé Si Estamos En 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 Si Eso 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 También Es Posible Eso También Es Perfectamente Posible Sí Como Como Yo Dije Hace Un Rato O sea No Existe Un Único Método Para Controlar O Un Único Método Para Corroborar Lo que Estamos Haciendo Simplemente Mi Idea Es Transmitir Algunas Algunas herramientas que en el IGN nos han sido muy útiles en lo que respecta al trabajo de campo y en lo que respecta luego a lo que es la obtención de los valores de gravedad o el postproceso. Como digo, existen distintas posibilidades. Se pueden hacer distintos tipos de control y son todos perfectamente válidos. Cuantos más controles uno pueda hacer, mejor, porque en realidad más fidelidad le está dando luego a los valores de gravedad que uno obtiene. Yo creo que ningún tipo de control está de más. Simplemente uno lo que tiene que encontrar es aquel método que además permita un buen balance, un buen equilibrio entre el tiempo que uno está trabajando en el campo y la cantidad de puntos que tiene que relevar. A mí me han tocado grandes extensiones de terreno para relevar. En donde, bueno, inevitablemente hay algunas cuestiones en donde no las voy a poder materializar completamente. Pero en particular estas herramientas que encontramos dentro del instituto nos han permitido, sea cual sea el tipo de campaña, el orden de la red que nosotros estamos realizando, lo que sea, vamos a poder realizar un control que lleva medianamente poco tiempo porque simplemente es al final del día, es cargar las observaciones en nuestra computadora y correr el programa y analizar un poquito cuáles son los resultados. Así que, bueno, simplemente en este caso son ejemplos y obviamente existen mayores controles que uno puede realizar. Incluso en el Instituto Geográfico para determinadas campañas nosotros lo que hacemos es llegar al lugar de trabajo y realizar una pequeña calibración del instrumento en el lugar de trabajo, como para quedarnos tranquilos que durante el viaje el instrumento viajó correctamente y está preparado para efectuar el trabajo de campaña, ¿sí? Y eso lo volvemos a hacer dentro de la campaña cada seis días o algo por el estilo. O sea, como para corroborar realmente que el instrumento funciona en forma correcta y para no perder tiempo, ¿no? Digo, en esta frase que uno dice siempre, el tiempo es dinero, en particular para lo que respecta a gravimetría, es completamente cierta, ¿no? Toda campaña que nosotros vamos a realizar cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano, ¿sí? Entonces, si tenemos algún problema con el instrumento en el medio y luego perdemos una gran cantidad de días de trabajo, es un problema también, ¿no? Así que un poco con esa idea en la cabeza es que uno plantea los controles y como decíamos, existen distintos tipos de controles. O sea, no existe uno máximo por sobre otro. Simplemente son distintas metodologías para controlar las observaciones y para controlar el instrumento que ayudan luego a obtener mejores valores de gravedad. Bien, y con eso un poco terminaríamos la parte teórica de la parte de ajuste y si no hay preguntas, nos vamos a ir al break hasta 10 y media o hasta 9 y media para Bolivia y luego retomamos con la parte práctica del GravNet-G. ¿Cómo podemos obtener lo que es la deriva con el equipo? ¿Cómo calcularla? Exactamente. Justamente de esta forma, ¿verdad? Uno puede plantear, cuando decíamos el día de ayer que teníamos nuestra recta y justamente en realidad cuál es la deriva en esa recta que nosotros vemos en las observaciones es justamente, la deriva es la pendiente de esa recta. La pendiente de esa recta está dada por este término. Y tal vez eso yo lo tendría que haber incluido en la descripción. Este término, el de observación final menos observación inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial nos da la pendiente de la recta. Que es justamente el coeficiente de deriva. Es teniendo en cuenta todo el circuito, sí. O sea, en realidad acá lo que uno incluye es la apertura y el cierre del circuito. Siempre en la estación base. O sea, este término siempre va a contemplar lo que nosotros hicimos en la estación base. Entonces, la observación final corresponde a la observación en la estación base al final del circuito. Y la observación inicial, consecuentemente, la observación de la estación base al tiempo inicial. A la apertura del circuito. Esta ecuación nos va a dar la pendiente de la recta. Que justamente las unidades son miligales por día. O miligal por hora, en este caso. ¿Podría ser algún ejemplo? De la amplitud de este coeficiente. Sí. En líneas generales, para los gravímetros Lacoste y Rombard, estamos hablando de este orden de magnitud. El que veíamos en el control de las lecturas. Acá. Estamos hablando de este orden de magnitud. En gravímetros más viejos, podemos tener, por ejemplo, si han utilizado gravímetros Borden, que son el termito largo. Esos gravímetros tenían una deriva bastante más alta. Pero en este caso, en el caso de los gravímetros Lacoste y Rombard o Sintrex, debiéramos tener derivas de este orden de magnitud. Justamente a partir de esto, es que nosotros planteamos nuestro límite. O sea, si la deriva del instrumento es mayor a este valor, entonces obtenemos un mensaje, un aviso, una alerta. En general, debiera ser más o menos de este orden o menor. Idealmente. Gracias. Por favor. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, como les mencioné, al final de cada presentación nuevamente cuentan con bibliografía y lectura sugerida. Hay una gran cantidad de documentación. Hay trabajos tanto en español como en inglés. En particular, para aquellos interesados, y no es para hacerme autopropaganda, pero bueno, mi tesis de grado en geofísica se trató justamente del procesamiento y el ajuste de la red gravimétrica de primer orden de Argentina. Y bueno, en ese documento intenté recopilar algunas cuestiones más importantes en lo que respecta al procesamiento y los efectos a tener en cuenta. Así que aquellos interesados pueden acceder en forma directa a través del link. Bien, con eso entonces terminaríamos esta parte y siendo 10 y 5 nos encontramos 10 y 35 o 9 y 35 y continuamos. Gracias, doctor.